El staff para tener mejor agarre De las dientes de aquí Y así ya los caballeros Los últimos apuntes están preparando Los competidores Este arrojo Provejo ser uno de los más inmemorables De la tarde, los caballeros, descanseros Un solo momento El servicio de móvil Y cabana profesional El servicio de atento Y vive el momento, está listo ¡Viva la vena! bastante cerca del récord